El Zócalo es desde hace siglos un espacio emblemático para los capitalinos y en sus alrededores se levantan varios edificios que han marcado épocas en la historia de la capital. A un costado de la catedral, en la esquina de Moneda y Seminario estuvo la cantina El Nivel. Su nombre se debe a que justo enfrente se ubicó el monumento ipsográfico levantado en honor al ingeniero Enrico Martínez durante el siglo XIX. Esta obra de Miguel Noreña y Francisco Jiménez hoy está situada del otro lado, justo al final de la avenida 5 de Mayo. El edificio de El Nivel había pertenecido a la Real y Pontificia Universidad de México en la época virreinal. Fue la más antigua de la capital hasta el 2008, cuando cerró sus puertas y aún muchos recuerdan sus tortas y el cóctel El Nivelungo. A unas cuadras, en Venustiano Carranza y Bolívar, antes llamadas Cadena y Colegio de las Niñas, está el reloj otomano, que fue colocado en 1910 durante los festejos por el centenario de la independencia. Hasta entonces aquí había una plaza arbolada con bancas y una pequeña fuente, además del edificio del Banco Internacional e Hipotecario de México, que ya no existe. En la acera opuesta se encontraba la famosa pastelería La Flor de México, local que ahora ocupa una tienda de deportes, y a unos pasos, en el número 8 de cadena, tuvo su residencia el presidente Porfirio Díaz, en un inmueble del cual sólo queda el recuerdo. En este punto sobrevive la cantina El Gallo de Oro, que después del cierre de El Nivel se convirtió en la más vieja de la ciudad. Abrió sus puertas en 1874 y la fachada se mantiene con pocos cambios. En el interior, este establecimiento adquirió parte de su imagen actual a inicios del siglo pasado, con variaciones en los años 30. A 140 años de que abriera sus puertas, El Gallo de Oro sigue siendo la cantina ideal para redescubrir aquellos viejos templos de la sabiduría. Bienvenidos a la Ciudad de México en el Tiempo. En la actual esquina de República Argentina y San Ildefonso, destaca este edificio de estilo neoclásico, que fue la sede de la Escuela de Jurisprudencia entre 1908 y 1954. Muy cerca, en Argentina 21, estuvo el primer museo de cera de la ciudad, donde se podían ver figuras como la de Bruno Houtman y el niño Lindbergh. Nos encontramos en el barrio universitario del centro, que tuvo cantinas de gran fama, de las que subsisten algunas, como el Salón España, situado en el cruce con Luis González Obregón. Este edificio fue parte del Convento de la Enseñanza y hoy su típico ambiente congrega a los visitantes y trabajadores de la zona. Aquí se sirven bebidas desde los años 20, además de sus tortas, los platillos del menú y una carta que incluye más de 200 variedades de tequila. La decoración de la época porfiriana es el emblema de la cantina Tío Pepe desde que abrió sus puertas al despuntar el siglo XX. Es el cruce de Independencia y Dolores en el corazón del barrio chino. En esta imagen de los años 30 llevaba el acertado nombre de La Oriental. Varias generaciones han pasado por estos gabinetes y tomado un trago en su antigua barra de madera. Algunos de estos momentos quedaron en las fotografías que adornan las paredes. En los límites de la colonia Tabacalera, la cantina El Mirador sirvió su primer trago en 1938. Este amplio local está inmerso en un edificio de finales del siglo XIX diseñado por Francisco Serrano, que fue recortado con la ampliación de Puente de Alvarado. Así se veía la avenida desde este punto hacia el oriente antes de que fuera ensanchada y en esta toma se aprecia el aspecto original de la cantina, propio de la arquitectura ecléctica, de la cual quedan múltiples detalles en la fachada. Este espacio es muy concurrido durante los partidos de la selección nacional, cuando el resto del mundo se detiene por un momento. A una cuadra está el Salón Palacio, en Rosales e Ignacio Mariscal, que por su ubicación ha congregado a varias generaciones de periodistas desde hace más de medio siglo. La plaza de Garibaldi llevó el nombre de Plazuela del Jardín en el siglo XIX y ha sufrido distintas transformaciones con el tiempo. Entre los puntos de encuentro de las pasiones nacionales ha estado el Salón Tenampa, filmado en numerosas películas, como El Mariachi Desconocido, protagonizada por Tintán en 1953. Aunque su mejor momento ya quedó atrás, el Tenampa es un lugar de tradición. Este local hizo suya la famosa plaza donde estos niños jugaban básquetbol en 1929 y que fue rebautizada en honor al general italiano que se enroló en las filas maderistas. El Tenampa sigue atrayendo a parroquianos de a pie y a celebridades desde 1925. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el Tiempo.